Saludos cordiales, soy Breisly Elizabeth Flores Valcázar. He dibujado una mujer bicentenaria. Como podemos ver aquí arriba he dibujado palmeras y un sombrero, que representa la costa. Aquí en el lado derecho he dibujado Machu Picchu, una maravilla del mundo, que representa la sierra. Aquí he dibujado un guacamayo, que representa la selva. Y aquí abajo podemos ver que la mujer está rompiendo las cadenas de la esclavitud y salen los 200 años de libertad, de independencia. La técnica que he usado es acuarela en cartulina. La acuarela es un poco húmeda porque se trabaja con agua. Espero que aprecien mucho mi trabajo porque lo he hecho con mucho amor al arte. Gracias.